En lo que va de las celebraciones decembrinas, se han registrado menos incidentes que en años anteriores. Reconoció el subdirector de Protección Civil de Michoacán, Roberto Calderón, quien precisó que el exceso de velocidad aunado al consumo de alcohol son lo que más ocasiona mayor número de accidentes carreteros. Y una persona más, una femenina que perdió la vida en un accidente en la carretera hacia Salamanca. Los dos productos de accidentes vehiculares donde intervino el exceso de velocidad. El exceso de velocidad aunado al consumo de alcohol genera este tipo de accidentes carreteros, por lo que Protección Civil Estatal recomienda no combinar la velocidad con el alcohol. Manejen con precaución, respeten los límites de velocidad y no consuman alcohol. Si va a tomar, no maneje, tenga un conductor designado para que puedan celebrar con mayor seguridad estas fiestas. El subdirector de Protección Civil de Michoacán dijo que para las fiestas de Año Nuevo también se tiene cubierto la atención ante cualquier contingencia en el Estado. El día 31 y el primero están trabajando los turnos de ocho elementos de paramédicos, ocho bomberos, hay cinco ambulancias, hay personal de reserva en caso de que se requiera, las unidades o los grupos voluntarios de la ciudad también intervienen en este operativo de fin de año, además de bomberos municipales y Protección Civil Municipal. Para estas fechas de festejos es común incurrir en excesos, por lo que se recomienda seguir al pie de la letra las recomendaciones para prevenir incidentes y llamar al 066 ante cualquier emergencia. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.